Este es el estilo y el sabor de tu ronco Unión, juvenil, negro Eres muy bonita, bien arregladita Bien transformadita, linda serranita Tu corazón polo, es el que me encanta Tus ojitos niños, labios rosaditos Yo te conocí en la serranía Pero no pensé que me seguirías Hasta mi casita, donde yo vivía Para darte todo, todo tu cariño Tu corazón polo, linda serranita Tus ojitos lindos, labios rosaditos Oye mi serranita, déjame probar Te sentí un labios rosaditos, mi amor Y vestida por tus peones, Eri Cortés Unión, juvenil Eres muy bonita, bien arregladita Bien transformadita, linda serranita Tu corazón polo, es el que me encanta Tus ojitos niños, labios rosaditos Yo te conocí en la serranía Pero no pensé que me seguirías Hasta mi casita, donde yo vivía Para darte todo, todo tu cariño Tu corazón puro, linda serranita Tu corazón puro, linda serranita Tus ojitos lindos, labios rosaditos Confecciones González Confecciones González La nena González Lima Parú Hasta mi casita, donde yo vivía Para darme todo, todo tu cariño Tu corazón puro, linda serranita Tus ojitos lindos, labios rosaditos El sello de los grandes ángelos El sello de los grandes ángelos